Yo nunca llegué a ganar tanto de YouTube, o sea, nunca fue mi boom así. Sí tenía mis seguidores y todo, pero ponen tú que, no sé, unos 200, 300 dólares, 500 dólares fue un mes muy bueno. Y esa generación de, no sé si han escuchado, como a Quitlaver, y ellos, éramos camaradísimos porque éramos de la misma generación de YouTubers, ¿no? Oye, eso me llama la atención, este, también estaba Carolina Ross, ¿no? En esa época. Ajá, Carolina Ross, Daniela Calvario. Claro. ¿Y cómo se contactaban? Porque muchos lo dicen, muchos lo han comentado, pero a ti, ¿cómo te contactaste con ellos? Porque sí me acuerdo que era un grupito, o sea, de que se dedicaron a hacer covers, que fue, digo, no sé, siento que todavía lo siguen haciendo, pero particularmente como que en esa época fue el boom, ¿no? Todo el mundo hacía covers de banda. Covers de banda. En acústico, ¿no? Sí, pues me acuerdo que yo así empezaba, yo empecé, me acuerdo, con lo progresivo, cuando estaba Gerardo Ortiz, así era súper fan de Gerardo Ortiz. De Regulo Caro. De Regulo Caro, todo eso era como que mi mood y así cantaba covers y empezaba a hacer tutoriales. De ellos. De ellos, de esa música, y este, pues te vas conectando, ¿no? Como que ves que otros lo están haciendo y te mandan mensaje y luego teníamos un grupo que se llamaba Jarkoreando en YouTube. Jarkoreando. Y vas encontrando tu estilo y vas encontrando como que tus propias canciones o si quieres ser compositor, pues te dedicas a ser compositor nada más. Pero es curioso como unos se bajan del barco y otros los que siguen como que van encontrando su estilo y van poco a poco, poco a poco. Y de ese grupo de youtubers soñadores, pues ya hay varios que nos dedicamos a esto lleno y ha sido como que, órale, qué loco, ¿no? Que despuntaron, ¿no? Porque sí recuerdo yo perfectamente esta etapa, ¿no? De estos youtubers que lo estábamos platicando hace un ratito. Nosotros teníamos el gusto de conocerte ya de hace un rato porque justamente reunimos como a esos, en algún momento de la vida, gente, reunimos como a todos, a todo ese talento que estaba a través de YouTube y que no tenía como el foco de los medios convencionales, ¿no? Y se reúnen todos ellos, entre ellos tú ahí estabas y de verdad nos sorprende mucho los grandes talentos que había ahí a través de las redes sociales y creo que ustedes fueron un parteaguas para muchos de los que vinieron después, que empezaron a subir sus covers a través de YouTube, ¿no? Sí, yo creo que sí, era como que la primera generación de la academia. Y fue algo bien bonito porque ahí aprendí muchas cosas, te vas dando cuenta de, como dices, a lo mejor nosotros nos metimos mucho a YouTube, pero después te vas dando cuenta de que hay un mundo, que los medios convencionales o que la promo y hacer cosas. ¿Ese era su objetivo? O sea, ¿ese era su objetivo? ¿O ustedes nada más pensaban en, ah, pues aquí en las redes, chido, la vamos a armar? Sí, yo creo que sí, era más, es que, pues, ilusos, ¿no? Y a lo mejor no sabíamos nada de la vida ni de la música, pero nosotros como nos gustaba, la verdad yo siento que todos, mis camaradas y yo, lo único que disfrutábamos era subir videos y que les gustara a la gente, entonces nunca pensamos más allá de, quiero ser súper famoso, sino que empezaban a funcionar las cosas para algunos, y era como que, era como que te entraba como que otra vez la espinita de seguir, 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 y así siento que te va llamando la música, ¿no? No te le puedes escapar, como que si tomas buenas decisiones quizás o si vas por el camino correcto, como que te va andando... Te vas encarrilando, ¿no? Te vas encarrilando, vas viendo las piedritas, entonces, pues así lo veo yo. Oye, pero ni siquiera en la parte económica, ¿no? Porque, bueno, no sé, en esa parte, si en ese entonces ustedes ya vieron así como, ah, ¿qué? ¿Se puede monetizar? ¿Se puede ganar de YouTube? ¿O no era, o era totalmente nuevo? Sí ganaban. Fíjate que yo ganaba poquito, yo no ganaba tanto, no ganaba así tanto, pero tenía amigos, a Kuitlal iba muy bien en YouTube, ese viejo ya, ese viejo ya estaba acá, en las grandes líos le iba muy, muy bien y ya podía vivir súper bien, de ahí, de puro YouTube, De puro YouTube, es que no había tanto Spotify y eso, o sea, no había como ahorita que tú vienes agregadoras, ¿no? Era nada más como de... Sí. Y presentaciones, ¿no? ¿Qué hacías? Ajá, pues no eran, a lo mejor, tantas presentaciones, era literal puro YouTube y ya, ya, este, sacaban su buen sueldito, ¿no? Acá y, y este, yo nunca llegué a ganar tanto de YouTube, o sea, nunca fue mi boom así, sí, sí tenía mis seguidores y todo, pero, ponle tú que, no sé, unos 200, 300 dólares, 500 dólares fue un mes muy bueno. Pero había otros que ganaban miles de dólares, entonces digo, órale, pues sí, sí les iba muy bien. Sí les iba bien.